Fue desesperante porque buscamos ayuda en muchos lugares y el veterinario encargado del área de neurología me dijo que era una lesión medular, que por los resultados de los estudios y en base a su experiencia no era operable, y que la vejiga neurogénica solo me daría problemas, que tenía que vaciarla cada 8 horas y que pues yo no estaba capacitado para hacerlo. La sugerencia aquí era dormirla, me incliné hacia mi perro para que no me vieran llorar, regreso la mirada hacia el veterinario y lo que me sorprendió es que también él estaba llorando. Decidí no dormirla, empecé con el entrenamiento para vaciar la vejiga y como fisioterapeuta empecé a buscar alternativas que me ayudaran a hacerla más independiente. Buscamos un carrito o una silla de ruedas para el perro para que pudiera facilitar su desplazamiento de un lugar a otro. Buscamos un arnés para poder generar pivotes en sus articulaciones con el objeto de dar propriocepción y lograr una extensión en respuesta al apoyo del tren posterior. La respuesta fue favorable, pero sabíamos que jugaba un papel muy importante en el ambiente porque el hecho de llevarla al parque se motivaba bastante. Veía a otros perros y quería hacer lo mismo que ellos, correr. Al darse cuenta que no podía, hacía un esfuerzo extra por mover esas patitas de atrás. ¡Gracias! 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 La manera en la que un perro te puede expresar una emoción, pues es a través de la cola. Fue en el momento en donde empezó a recuperar ese movimiento, pues la verdad estábamos muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!